Hola, mi nombre es Débora Sánchez Corbí, tengo 28 años y soy belleza 2020-2022 de la Hoguera Parque de las Avenidas. Soy psicóloga y actualmente trabajo como técnico de empleo y orientadora laboral. El nuevo calendario de Fogueres me parece que está muy bien distribuido ya que permite tener actos durante todo el año y preparar cada acto en su debido momento. Mis actos favoritos en las semanas de hogueras son la planta, ya que nos reunimos toda la comisión y se vive con mucha ilusión, y la ofrenda de flores, puesto que es muy emotiva. El futuro de la fiesta, después de dos años sin ella, por el COVID, lo veo con grandes horizontes, con muchas ganas y con mucha ilusión, ya que este año la gente tenía muchas ganas de retomar todo, y creo que en años posteriores vamos a continuar con esa ilusión y con esas ganas. Mi año se lo dedico a mi comisión, ya que han estado siempre a mi lado, y a mi pareja, puesto que me ha acompañado a todos los actos con mucha ilusión y lo ha compartido todo conmigo. Un saludo a toda mi comisión y un abrazo muy grande a todos.